Bajo la dirección del director, compositor, Moisés Ángelas Espinoza. ¡Vamos Tarumas, vamos Tarumas! ¡Bienvenido a Yauni! La tierra de la Uquiscuno. ¡Aplausos para los Tarumas! Desde el corazón de la patria, ¡Tarumas de Tarma! ¡Vamos Tarumas! ¡Aplausos para los Tarumas! ¡Aplausos para los Tarumas! Ingresa la cuadrilla de danzantes del barrio Amazo. Amazo. Barrio Amazo. Amazo. Ahí están las señoritas simpáticas. Yaulinas 100%. ¡Más fuerte! 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 ¡Vamos! Los aplausos para Barrio Abajo, su presentación. Muy bien Barrio Abajo, más fuerte Barrio Abajo, las rubias del Barrio Abajo. ¡Way, Uke, Aya, Uli! ¡Vamos Chistito! ¡Vamos Chistito! ¡Con gusto y con clase! ¡Vamos Chistito! ¡Chistito! ¡Vete una colpita! ¡Tengo un mensaje al Dino Jesús! ¡Vamos Chistito! ¡Vamos Chistito! ¡Vamos Chistito! ¡Vamos Chistito! ¡Pallo! 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 ¡Solta de recommendations! Con calidad, con calidad 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 Un aplauso para el barrio abajo Internacional Tarumas Con calidad 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 esto es el huachicolpa gracias este es el barrio abajo el mejor barrio del perú porque tienes chicas tan bonitas, tan simpáticas millaneras las sirenitas de Yaui campeonas de campeonas buenas sirenitas una sonrisa para el respetable público ¡Esto es Yaui! ahí está la alegría la alegría porque no sea el niño Jesús huachicol bueno chustito, bueno chustito barrio abajo levanta la mano donde está el barrio abajo ahí está el barrio abajo tiene su hinchada gracias chicas brindas gracias chustitos muchas gracias y cargando